Bueno, 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 bueno que me vengo arriba, me vengo arriba arribísima Preparad para ese directo, se escucha bien, todo bien, se oye bien, como siempre, si, no, vale, no, ok ¿Se oye o no se oye? Vale, por lo que veas se escucha bien, así que vamos a seguir dando la cañita Esto por aquí, esto por aquí, se escucha bien, ¿no? A ver, ¿me lo podéis confirmar, por favor? Vale, se escucha bien, pues nada, vamos, dale, cañita Que juegazo, tío, me está gustando, ¿no? No os recomiendo jugar, pero a mí me está gustando No os recomiendo porque... Sí, sí os recomiendo, sí os recomiendo, los fallos que tiene se le puede pasar, se le pasa Tiene algunos fallitos, pero bueno Lo que pasa es que me da pena porque algunos fallos que he tenido han sido de cinemática y tal Que no se escuchaban bien y eso me entorpece, tío, la experiencia, pero bueno Por ejemplo, había una cinemática de un boss que se bugueó y tuve que... Tuve que apagar la consola, o sea, tuve que salir del juego, forzar la salida Directamente Porque se quedó ahí la... Y algunos combates también, está en mitad del combate y de repente se crashea Eso, eso jode, ¿eh? Vamos, que es un juegazo, tío Está muy guapo Así que nada, vamos a seguir, vamos a andar de caña Pero ya he visto aquí un perro allí arriba Voy a ir antes de ir a la ciudad, tío Voy a la ciudad, me voy a subir un poquito de todo Voy a ir a la ciudad, me voy a ir a la ciudad, me voy a ir a la ciudad A ver, antes de nada, a ver si tengo algo aquí potente No Vale, es que no era volador, ojo, ¿eh? Ojo, que este es a más 8 Este es mucho mejor, ¿eh? Probatísimo, tío Vale, a ver esto Tengo que reconocer, tío Que esta ropa que tengo Por mucho que tenga de defensa Pero lo que haga de existencia física tiene una pedazo de mierda Pero bueno Y es que eso me jore Y es que eso me jore Tío Más mal, no la vean. Si, la verdad. Mira, man. Nueve es el máximo. Man, nueve es el máximo, tío. Gracias por ver el video. Vale, pues, a ver... Incrustar... ¿Ah, que puedo incrustar aquí? ¿Ah, suerte ya dos, claro? ¿Ah, suerte ya dos? ¿Ah, suerte ya dos? ¿Ah, suerte ya dos? ¿Ah, suerte ya dos? Dios, no ve si tengo cosas, ¿eh? ¿Qué locura, tío? Y aún así no puedo, ¿eh? ¿Ah, suerte ya dos? ¿Mejorar? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Un nivel más de puta madre, ¿no? Ah, vale, esto... ¿Cuánto tengo que hacer de puntos? ¿Sube de nivel? ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo? ¿Qué? Luego... ¿Esto son 1000? ¿48.000? ¿Más? Pues ya da Usar los 8 28.000 Luego 28 Utilizo 2 58.500 era, ¿no? Ah, esto es fe, aquí uno de 1.000 Ahí está De gratis, tío, de gratis Todo lo que sea gratis, bienvenido sea Y ahora, ¿cuánto es? 53.000 Eso ya sí que no Eso ya es venir más arriba A ver, esto serían 5.000 A ver, 3.000 por 14 Eso ya es mucho, ¿eh? 42.000 Ojo que estos me dan 42.000 42.000 más 5.000 Más 5.000 47.000 47.000 47.000 Más esto serían 48.000 Esto serían 49.500 49.500 Más o menos Ah, por poco no llego, tío Venga, vámonos Parte 6 Nivel 79 ¿Qué nivel tengo yo, tío? Nivel 79 Nivel 79 Casi 80, tío Yo no estoy ni en el 60 Creo, ¿eh? Me saca 20 niveles El mapa este Joder, ¿cómo tarda, no? Ahora mismo yo me imagino A los NPCs y todo Haciendo popping Y poniéndose Apareciendo Y cuando ya aquí Ya está hecho ¿Quién nivel soy yo? 67, tío Casi 20 niveles más, tío Es que Luego lloro, ¿sabes? Luego me pongo a llorar ¿Y qué pasa? ¿Cómo se entra? Ah, por la puerta Flota Flota Espera que me libera a huevo Espera que me libera a huevo Ya empezamos las charlas, tío Las chapas que te pegan aquí, tío Mientras estás jugando ¿no? ¿Еflies son de vez ¿Tulido? What? Ah ¿Tulido? ¿Tulido? O sea, ya no te dejan ni... No te dejan ni objetos ya las contas, la gente tío He pisado eh tío, he pisado eh por tu madre Calete ya Si viene eh Si viene engaño Que raro que esto no muera eh Por cierto como tengo lo de los line que yo no creo que me invadan, que esto parece una invasión Bueno, no tengo otra vida ¡Gracias! ¡Qué falso, tío! ¡Cómo me quieren engañar, eh! ¡Cómo me quieren engañar! He cogido un montón de alabardas dobles, eh. Todo va a ser una pedazo de mierda. ¡Gracias! He decidido poder lanzar de aquí algo porque la verdad es que no me apetece. Me de por el culo esta gente, tío. Mira, es que encima lo van a matar ellos. ¿Y esto? Hostia que lo ha visto, tío. ¿Por qué son tan tontos, tío? Por lo fácil que la pegale de aquí arriba, aquí yo. Son tontos. ¡Ah, ya está ahí está aquí! ¡Ah, ya está ahí está aquí! ¡Ah! 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 Es una escalera, tío Vale, va a estar de venir por aquí, va a ir por aquí Hostia, ¿y esto? Vale, vale, vale Vale, es que solo era, vale, es que solo es lo que hay aquí arriba, hostia Vale, es que sigue, vale, es que sigue va a poder pegar desde arriba ¿Y este para qué es? Vale, va a poder pegar a esta gente Tío, vaya puto lío, eh Hace el mismo lado que antes, tú Me he liado, eh ¿Por aquí para dónde se va? ¿Y cómo se coge lo que hay allí en el otro lado? ¿Qué hay cosas para coger, tú? Ah, vale, con la escalera, bla, bla Pues yo creo que aquí realmente no hay nada que hacer, eh O sea, esto me lo puedo ahorrar, creo, eh Bueno, realmente estaría bien cogerlo, eh Sí, estaría bien abrir la puerta ¿Dónde está la gente, tío? ¿Por qué me han dejado solo, guillo? Míralo, tío Son inútiles, tío, de verdad Son inútiles, tío, 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 tío Son inútiles았adas Caraca, muchas veces Y ahora se están peleando, tío, en serio ¿Dónde están los otros, tío? Rara, está aquí ¿De dónde sale esta gente, tío? Buah, qué puto lío, tío Vale, vamos a ir por paso Solo nos da la respiración ahí, tira Madre mía Ya no me ha visto esto, tío 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 Procurativa al Draco Bueno Vale, pues es por ahí Es por la puerta esta rara, doble Así que vienes para acá, perros Estos son dos, tío Qué locura, ¿no? A ver si viene ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que esto va a ser una movida, eh ¡Suscríbete! Coño, es que un punto, un punto, ¿eh? Hostia, que están los dos, en serio ¿Tú crees que entrarán? Hostia, tío No les pegan, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, ahora Son súper fáciles, ¿eh? Mira, 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 mira el perro ahí arriba El hijo puto ahí arriba, ¿cómo coño? Pues se puede subir, se podrá, mira, por aquí se puede subir, creo, ¿eh? Mira, por aquí se puede subir, creo, ¿eh? Hostia 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, el truco está también limpiar la zona. Si no, aquí me habría atacado hasta el papa. Me han invatido, pero no sé dónde está. Ahí viene. ¡Toma, palisaca! ¡Toma, para que venga! 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 ¡Para que venga otra vez! ¡Para que venga otra vez! ¡Para que venga otra vez! ¡Dios, tío! Supongo que... Supongo que la idea es ir hacia allí, ¿no? Pero claro, está todo cortado, tienes que rodear, comerte todo el camino largo, morir muchas veces... ¡Vámonos! ¡Deja de quejarte ya! ¡Vámonos, coño! A ver, ¿deje de quejarte? ¡No! ¡Bien! 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 te has dado cuenta que esta gente maneja es como es como si fuera un se mueven como si fuera una invasión de dar solo algo de eso tío se mueven igual que la han copiado todo tío el rodar el no se que el hizo para atrás todo para joder tío de arriba creo que no ha visto muchas cosas o sea que no hay gran cosa arriba vale por ahí es para seguir pero voy a tirar primero por aquí bueno ya lo maté usted si no en serio no me lo puedo creer no me lo creo me dan problemas tío más que otra cosa si yo he venido de aquí vale vale ya lo he pedido aca aca para subirse ahí arriba o pegar este es el primero eliminar a aquel y luego venir otra vez para acá para subirse ahí arriba o pegar pero si, aquel seria bueno seria bueno quitárselo de enmedio ostia, WTF cojones pa que anda vale vamos a pegarle a este un sopapo para que venga son unos cabrones vale a ver ahora como lo hacemos porque encima tengo hasta para un nivel vale voy a intentar darle por la espalda un poco subiendome para arriba también podría funcionar no 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 Este a mi no me va a matar Sigue vivo Ahora muerto El caballo es la que le da Ha muerto hasta uno de mis compañeros Sigue vivo Vale, nada, nada que merezca la pena Pero lo que se me pone aquí en nivel Bueno, me pone de vida, está claro Vámonos ¿Qué es lo que se me pone aquí? Ok. ¿Qué es eso? Che guapo lo diseño, tío. que puta, que puta pasada, están guapísimos me van a reventar el culete, eso lo sé yo hostia no entiendo qué quiere que haga no entiendo no entiendo no entiendo que locura no o sea no sé ni dónde me vienen los golpes tío ¿qué estás viendo esto? guau no sé que me lo devolvía están las dos muertes ¿o no? no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no vale, vale, vale pero me he quitado más de la mitad está guapo, está muy chulo y la música también está guay que guapo tiene que hacer cosas muy chulas tiene mucho tiene muchísimo arte tiene que hacer Bienvenido. Guau, como remota, ¿no? Hasta que pasa, que hasta que no la MD no para. Oh, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno. Pero ya, ya le voy cogiendo el rollito. Ya le voy cogiendo el rollito, claro. Ya esta fácil, eh. No pasa, no pasa. ¡Vamos! 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 O mejor pongo la primera Que es la que revienta sin tampoco es que hace mucho en verdad Vamos a borrar al perro de esta vida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. No. No vale para una mierda. Gracias por ver el video. No. 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 a ti Por donde, no lo pillo Es que tiene que ser por la puerta, si o si, ¿no? No lo pillo, tío Por allí, no, o algo, ¿no? No, esta aquí aporta bien poco, ¿eh? Por tanto, es que no lo veis, no vine a perder tipones No, 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 no Ahí tiene que salir, ahí dentro seguro que sale algo, tío Me encanta, tío Me encanta, tío Me encanta, tío Me encanta, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Lo único que hay es esto, ¿no? Es que yo estoy... ¡Ah! vale, esto es para abrir la puerta ese裡面 Estoy tak, estoy tak Esto abre la puerta aquella Vamos a tener que matarlo ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡No! Tío. ¡Te das hecho cosas esas! a ti. Joder. Creo que el de este me ha visto. El de este me ha visto. El de este me ha visto. Este de aquí no está custodiando nada, ¿no? Este de aquí puede estar simplemente, por joder. Pues me voy, tío. Supongo que habrá que ir por ahí arriba, ¿verdad? Joder, tío. Ni una poción, tío. Vale, he jugado, creo, ¿eh? Es que no puedo... No puedo hacer la cosa, tío. No, pero yo quería ir para arriba, tío. Hostia. Salía aún. De repente la cosa salía aún. A ver cómo se va para allá, tío. A ver, todos tenemos problemas. Vale, es por aquí por donde yo quería ir. Vale, tío. Era por aquí. Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué no sube? Vale, por lo menos nos recuperamos un poquito. Esto es lo que yo quería. ¿Sabes? Para... Y es lo que tiene que haber hecho, tío. Cuidado, nos caemos. Vale. Ahora por aquí, supongo que por aquí se puede ir por arriba, claro. Claro, y te salta el tío ese. Y ahora me están esperando aquí, ¿no? Sí. Mira la mierda que hay aquí, tío. De pronto. Venga, ya, cojones, vámonos. Hostia. ¿Este tiene una de potra, tío? ¿Aquí esta puerta se abre? Como atajo que va, ¿no? Que va aquí Esta estampa está guapa, ¿eh? Pon el espadón ahí, tío Y me tengo que comer, tío, en serio, de este mierda A ver, un frasquito, ¿no? Tampoco Tío, yo creo que es para arriba para meter ok Así que voy a ir primero por aquí Hostia Hostia Hostia, mamá Hostia, mamá Aquí hay algo, ¿no? No me jodas, aquí tengo un meneo, seguro Hay gente muerta De hecho, creo que es ese bicho de ahí, ¿no? A ver, voy por lo primero, a ver qué pasa Es que yo muero aquí, tío No veo lo que toca andar, ¿eh? Mal explicado esto, ¿eh? Esto está muy mal explicado ¿Por qué subes arriba? ¿Qué hay ahí arriba? A ver Vale, a ver, ahí está el tío este No sé si se da la vuelta Se da la vuelta En el momento que se vaya para allá Tiro para arriba ¿Tú dirás que lo vas a matar? ¿Yo por qué? ¿Yo que tengo en contra de esta persona? ¿Yo que tengo en contra de esta hombre? Yo me voy ¿Y esto, tío? Este que paranoia, ¿eh? Vale, vale, vale Aquí no encontré la bandera, coño Ahora sí me voy yo para el boquete Me voy yo para el boquete, tío Y vi a ver qué hay allí, tío Me da curiosidad, ¿eh? Esto tiene pinta de que es para allá Así que Así que me voy por el boquete, ¿eh? A ver qué es, tío Creo que yo mismo he lanzado mi propia trampa Oye, ¿cómo que tengo un punto? Me cago en mi puta madre Que tenía para dos puntos, ¿en serio? Lasta luego Lasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé por aquí Lo que yo veo un peligro es saltar ahí arriba Porque es que por ahí te puedes caer, tío, eh Y la palmas Soy gilipollas, tío Ahí se quitan los imbéciles estos Tío, vaya bombazo le he pegado Y la palmas Esencia de una dragon Dame eso para el cuerpo Seguramente lo que suelte sea tocho, eh El objeto que suelte sea gordo Pero yo paso, tío Encima de ese boss, tío Me da un asco Ande que le den Ande que le den Que le den bien Ande que le den Para que me tiren más Eso ya lo mata que yo ¿Y esto, tío? Me mató, tío Abuse, abuse Admin, abuse Abuse, abuse, abuse Abuse de la confianza de mi león Abuse de la confianza de mi león La confianza de mi león movida, movida corre no me he hablado de eso va de coño, eh, tío ah, por aquí pues no, por aquí no, eh oye, mis compis no, ah, es verdad, es que he muerto what, tío tío, es que ¿en serio me han matado? me complico la vida y el solo, tío ay, Dios mío era este y el otro, ¿cuál era? es que mueres muy rápido, tío voy a llamar a este esta vez voy a llamar a este ¡oh no! Jack Lee oh, oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo me toca la jugana eso, tío ¿pa' dónde será, tío? me toca la jugana, ¿no? me toca la jugana, ¿no? jajaja oh, tío ¿yo qué hago esto? ¿pa' que me sea más rápido y tal? lo que hago es cagarla, creo, eh ay, vámonos ay, vámonos creo que tengo tantas ganas de avanzar, tío que me está me estoy jugando una mala pasada, eh que guapo, tío que guapo, tío está esquivando, pero no esquivando no me lo puedo creer, tío tampoco había... y tenía tío qué coño estoy haciendo me voy a levantar, me voy a dar una vuelta Me voy aquí a dar una vuelta Aunque sea por aquí, ¿sabes? Para romper ciclos, el bucle El loop Porque esto es brutal, ¿eh? Me están dando lo del pulpo, ¿eh? ¿Qué estoy gastando de esto? Para nada, ¿sabes? No Menos me dejo, tío, por gilipollas Creo que aquí hay un tigre, ¿eh? ¿Supresa? Es suave la polla ya, tío Este ya no sé ni dónde está este atajo, ¿eh? ¿El boquete está allí? Yo qué sé, lo sé ni dónde estoy ahora mismo ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Hostia, que no me he dado vueltas esta vez Pero bueno, y este ¿Este abuso de poder? Por cierto, me voy a quitar esto del inventario Porque antes, no sé cómo cojones Estaba curándome con eso, tío Oye, me he perdido No sé para dónde tengo que ir Supongo que para arriba, ¿no? Pero cómo se va para allá Parece que hay algo Ah, por aquí, ¿no? Ah, yo paso Ah, míralo, míralo Vente para acá, perro Vente para acá Tío, pero cómo puede ser que me maten tan rápido, tío Yo no sé para dónde coño se va Voy a llamar Se me está complicando aquí, tío Por gilipollas, tío Es lo más tonto, ¿eh? Yo reconozco que yo no sé dónde está el... Esto, tío La escalera del... Del... ¿Cómo se llama, tío? El atajo No sé para dónde es, ¿no? Creo que voy a hacer lo mismo No sé para dónde daba esa escalera ¿Puedes ir por aquí? No, creo que es por la escalera por aquí, ¿no? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que esto te lo pones de los invasores ya. Yo no sé por qué me entran, tío. Yo creo que estos son los del juego, ¿no? Pues yo creo que lo tengo quitado. Y ese hay que matar, ¿no? Uff, por fin la banderita. Es que tiene que haber venido aquí del tirón rápido, tío. Nada más lo que hay es castaña. Nada más lo que hay es castaña. ¿Y qué pasa? Vale, aquí hay una bandera por allí, ¿no? ¿Quién quiere que me la juegue? ¿Para una bandera? Anda ya. Vete a la mar, por favor. ¿Cuánto necesito para... Para subir de nivel? Ah, pues mira, tengo 40, 50, pues 15.000... 16.000, 16.000. Me voy a meter 16.000 por ahí. 16.000. Bueno, mira. Uno. Y dos. Y ahora me pongo un poquito de... Yo qué sé, un poquito de esto, ¿no? Por poner alguna porquería ahí. A ver, ¿cuánto sería ahora? 56.000, 56.000. Es que tengo dos de... 56, que tengo dos de 30, ¿eh? Puedo hacerlo perfectamente, ¿eh? Del tirón. Y ahora sería 56.500. Ahí ya sí que no. 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 No, 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 no. Yo qué sé, qué va. Quizá un poquito más para adelante. No, a ver qué tal. Vámonos. ¿Vámonos. 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 No, 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 no. Vámonos. ¿Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por lo que veo aquí me tengo que meter el tema de hielo, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let's go, vámonos, se viene. ¿Se viene uno o qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, míralo. ¿Dónde va? Ya sé que está la bandera ahí, pero no quiero, tío, cogerla paso. Yo sé que está la bandera aquí, tío, pero no quiero cogerla. Tampoco da nada. Y me puedo matar. Y me puedo matar. Ese golpe, como me toque, me revienta, tío. De buena. ¿Qué hay esto, tío? ¿En serio ya, tío? Joder. Madre mía. Tampoco da nada. 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 porque se ha quitado, no entiendo porque se ha quitado no entiendo porque se ha quitado eso osea tenía el golpe ese y no lo ha dado ¿te das cuenta como va a ser apenas la equita movida tío? no mata no mata, no mata ¿no se cura tío o que? no mata a mi la tengo por fiona ya, tío Yesss Wey 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 Eso es. Estaba esperando para poder esquivar, tío. Cuidado, 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 cuidado. Buah, tío. Es que se teletransporta. Es una cosa muy rara, ¿no? A mí me ha matado. Hostia. No puede ser, tío. No me ha matado a los dos, tío. Mira lo que le ha quedado. No. Se va el perro. Se va. Se va. Se va. No. 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 Sí. ,. Aquí ha venido alguien ya Vale Sí, pero vamos Que la voy a palmar Pues eso Yo lo de los cascos Después de haber probado Razer Eh Sony Eh ¿Qué más, tío? Es que he probado de todas, creo, eh Corsair Eh Marca Que Logite Marca Que no tengo ni puta idea De cómo se llama Fernando Arso Y al final ya he encontrado Porque yo paso de la mutiquismiqui, tío Pero ahora te lo cuento Pero vamos Que voy a morir aquí en 0, vaya A mí ese ataque Como me pillé Me mata de una Que no solo Más Su Segunda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo nivel creo que soy... Nivel 60 y algo. Gracias. 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 Gracias.